¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Todo bien? ¡Buenas noches! ¡Qué público maravilloso y de verdad increíble! Escuché una frase que todo tiempo pasado fue mejor y uno mira... Hablo con la generación de nosotros, una generación muy bonita porque ha visto cambios muy grandes, ¿no? Cómo ha cambiado el tiempo. Por ejemplo, yo veo que antes, hace 30, 40 años atrás, todo era más sencillo, más bonito. ¿Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, la leche era leche? Sí, uno hace 40 años no conoció a una persona que fuera intolerante a la lactosa. ¡No! A uno le decían, ¿quiere leche con bocadillo? Uno, sí señora, claro. Y le traían leche. ¿Cuál? La única que se conseguía. O sea, no había sino una sola leche. La que le llevaba uno a la casa del lechero. ¿Ustedes recuerdan a ese man? El que decía, ¡Vecina, la leche! A uno de niño le decían, ¡Vaya a ver por la leche, a ver! Uno salía con una ollita, ¿ustedes acuerdan? A la puerta. Y ese lechero metía el brazo hasta el codo, así entre la leche. Y echaba otro poquito, echaba otro poquito, y la soplaba así. Y le sacaba tres pelitos que quedaban ahí. ¿Sí? Y uno entraba con la leche y echaba otro poquito el man, para que uno no lo cambiara por el lechero de otro barrio. ¿Sí? Hoy en día eso no existe ya, se perdió. Hoy en día a los lácteos le ponen probióticos. En esa época, no, el lechero los traía en el brazo, hijo de madre, ahí los dejaba puestos. Sí, y por eso, y por eso la... No, y por eso era que la leche entraba y tocaba hervirla. No, ¿y a quién ponían a cuidar la leche hirviendo? A uno, hermano, ¿verdad? La mamá le decía a uno, a ver, cuide la leche. Ahora es que la deje regar. Uno se paraba en una butaquita a vigilar una leche traicionera, porque no había nada más traicionero que una leche hirviendo. Uno tenía afán de salir y uno le subía la candela, y la leche era quietica, quietica, quietica. La leche no se movía. La leche solo esperaba que uno dijera, mamá, ¡ay! Y a quién ponían... Sí. Entonces, claro... ¿A quién ponían a lavar la estufa? A uno también. Entonces, yo analizo que hoy en día eso se ha perdido y me pido disculpas con la gente joven que no está entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo. Sí, hoy en día eso ya no existe. Hoy en día nuestra vida está demarcada por las redes sociales. La vida de un ser humano ya es pública. Cualquier ser humano que tenga Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todas esas vainas, tiene su vida pública. Uno se entera de todo lo que pasa, ¿se acuerdan? Antes uno se encontraba con alguien en el barrio y le contaba una noticia y uno, no, pero ¿cuándo fue eso? Y yo, ¿cómo no me enteré? Hermano, ¿y ya lo enterraron? No, pero no me diga. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo están todos allá? Oye, en día, mamá, no, lo echaron del trabajo. No, pues ahí leí en Facebook. ¡No! O sea, ya uno sabe todo lo que le pasó a todo el barrio, a todo el mundo, la vaina. Uno antes... No, el primer Facebook que tuvo uno de chino, pues, era la caseta antes de llegar a la parada del bus. Donde uno paraba y estaban todos los periódicos con el titular que uno leía. ¡Ay, joder madre, vea! Apuñalaron a Chucho. ¡Ay, lástima, mamá! Y uno se iba y uno ni me gusta ni poder comentar ni nada, ¿no? ¡No! ¡En serio! Uno se subía al transporte público. La gente aprovechaba para dormir, oía todo el mundo con el celular. Antes era bonito porque uno analizaba el que iba en la buseta, porque había la gente, ¿no? Ustedes veían... Hay un man que se dormía y era como masoquista, porque se empezaba a dormir y se empezaba a dar duro contra la ventana, porque el man empezaba a hacer como... Otro que se empezaba... Hay otro que se empieza a dormir y uno siente que como que lo está llamando a uno, porque el man empieza a decir... Otro se empieza a dormir y uno cree que lo está saludando porque empieza a decir... Otro que pare que si fuera a tomar una foto con uno... No, ya hoy en día es por el este. Aparecieron los youtubers también, que eso también es viejo. Entonces, hay que dejar un poquitico al lado las redes sociales. Y como el tiempo es escaso, voy a terminar con una frase del youtuber más viejo que ha tenido nuestro país. Digo viejo de tiempo, de años, en televisión. Que dijo, Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llegó. Muchas gracias. Yo he estado muy contento, muy desagradecido, muy desitado de estar acá en esta maravillosa ciudad. Que es una ciudad, como su nombre lo indica, llena de bogotanos. ¿Bogotá? Es quizás, y lo digo sin temor a equivocarme, la ciudad con más bogotanos en el mundo. Gracias. Gracias.